Hola amigos, continuando con este maravilloso tema de la sangre que corre por nuestras venas y la condición en la que debería estar para que nosotros podamos tener una condición saludable. Queremos invitarles, queremos recordarles que estamos nosotros ofreciendo lo que es el examen de microscopía de sangre viva, donde todas las imágenes que ustedes han visto a lo largo de estas cápsulas de salud son imágenes que han sido tomadas con el microscopio en este examen de sangre viva, donde podemos ver diferentes condiciones que están afectando la salud. Muchas veces no nos damos cuenta, tenemos los síntomas y podemos acudir al doctor y el mismo doctor haciendo unos análisis de sangre nos dice todo está normal, no hay nada malo, pero seguimos sintiéndonos mal. Nosotros en este examen de sangre podemos ver qué es lo que está sucediendo dentro de ella, qué son las condiciones que se están formando, que se están desarrollando para que influyan en los síntomas que nosotros tenemos. Y habíamos estado hablando acerca de la condición del ácido úrico, cuando tenemos el ácido úrico elevado en nuestra sangre. Pero ahora vamos a hablar de la agregación plaquetaria, que es la que se forma cuando la condición de ácido úrico está presente. Vamos a ver en la imagen esta agregación plaquetaria, que no es nada más que colesterol formado con triglicéridos que van a la superficie de la zona epitelial de las arterias y de las venas para cubrir los, digamos, rasguños que se puedan hacer por medio de estos cristales de ácido úrico o de otras condiciones en la sangre. Esta agregación plaquetaria es muy peligrosa porque por una parte puede estar pegada a través de las arterias, pero también está flotando en la sangre, lo que puede ocasionar que haya aglomeración de glóbulos rojos y que por ende termine habiendo un coágulo sanguíneo. ¿Qué es lo que propicia? Vamos a mirar la siguiente imagen donde podemos ver esta misma agregación plaquetaria unida a el ácido úrico y cristales de colesterol. Así es que lo que va a propiciar que esta condición se desarrolle precisamente es altos niveles de colesterol que estamos consumiendo externamente. Recordemos que nuestro propio hígado forma colesterol, el colesterol que nosotros necesitamos y utilizamos para cada célula y hormonas de nuestro cuerpo, pero el colesterol que estamos ingiriendo externamente es el que nos va a causar un mayor daño. También la ingesta de no solamente las grasas, pero las harinas refinadas. Estas harinas tienen el metabolismo en el hígado que los va a convertir en triglicéridos y los va a almacenar como grasa. Estos dos unidos van a fomentar que haya esta agregación plaquetaria en una mayor proporción. También el estrés. El estrés fue un factor muy importante en el regularizamiento de todos estos factores en que se procreen el estrés, la acidez que podemos tener en nuestro cuerpo, el tomar café, el tomar sodas, el comer carnes. Todo esto va a influir. Debemos de ir eliminando los factores que nos causan este tipo de condiciones. Todo lo que nos está haciendo daño, porque dentro del cuerpo, donde llegan todas estas toxinas que están siendo ingeridas por medio de nuestro aparato digestivo, están causándonos los síntomas que podemos estar padeciendo. ¿Y cuál es la primera herramienta que debemos de utilizar para poder eliminar esos síntomas? Parar con el envenenamiento que le estamos haciendo a nuestra sangre. Así es que es muy importante lo que nosotros ingerimos. todo va a terminar en la sangre. Recuerda que la palabra del Señor nos dice en Levítico 17.11, la vida de la carne en la sangre está. Hasta luego.